Yo creo que el libro se va a sentir representada una generación a la que yo mismo pertenezco, que nos politizamos con el 15M, que entendimos que era ya hora de buscar respuestas, siendo un futuro diferente, que las cosas tienen que ser de otra manera, el lema este de que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Yo creo que eso fue clave. En mi caso personal, por ejemplo, yo me politicé a raíz del 15M. Yo empiezo a hacer estas entrevistas también al calor de todo esto. El libro es un libro de entrevistas políticas en las que a los principales protagonistas de la izquierda en el Estado español les hemos hecho 50 entrevistas, desde el año 2014 hasta el 2018, finales de 2018. Contextualiza todo lo que ha ido ocurriendo, desde que apareció el 15M y demás, hasta que luego ha erosionado todo con Podemos y con la situación política en la que estamos ahora mismo en el Estado. Este libro lo empecé con 15-16 años, como decía al principio. Yo creo que el libro se va a sentir representada una generación a la que yo mismo pertenezco, que nos politizamos con el 15M, que entendimos que era ya hora de buscar respuestas. Yo al principio no lo hago tanto con una vocación periodística, aunque luego es un trabajo periodístico, sino que lo hago más para buscar respuestas desde el interior de esta izquierda. Yo pertenezco a esta izquierda desorientada y quería entender cuáles eran los debates que tan difíciles eran de comprender a veces desde los movimientos sociales. Estos debates que escuchaba yo, junto con mis compañeros de militancia, quería entenderlos, porque yo mismo no los comprendía, pero oye, ¿dónde está aquí por lo que hay que optar? ¿Tenemos que ser verdaderos revolucionarios, que nos desentendemos de la política institucional o hay que utilizar las instituciones como mecanismo para llegar al poder? Todos estos debates yo creo que se ven en el libro, se ven reflejados por los 50 protagonistas que le dan nombre al libro, ¿no? Tomar partido, conversaciones con la izquierda transformadora. Yo en el libro he intentado recoger todos aquellos que se identifican con el concepto de izquierda transformadora. O sea, yo no he hecho un juicio de valor de quién me parece a mí izquierda transformadora, porque me volvería loco. O sea, no puedes optar. Hay 50 personalidades distintas, ¿no? Y es verdad, yo creo que la izquierda derechale, por ejemplo, está muy representada aquí, con Sabino Cuadre y con Arnaldo Tegui. Por ejemplo, la entrevista a Otegi es de las últimas entrevistas que se le ha hecho, una entrevista en profundidad. Entonces, yo creo que es una entrevista también muy importante. Y todos los debates de la izquierda derechale creo que se entienden ahí, a través de la voz de Otegi, que hace un recorrido de todo lo que ha ido pasando en la historia reciente de la izquierda derechale. Y también hace un análisis sobre la inmigración, por ejemplo, que no creo que muchas veces haya escuchado a Otegi analizar la cuestión de la inmigración. Ese debate que hay siempre en la izquierda sobre cómo tratar la cuestión migratoria, creo que Arnaldo Tegui lo resuelve muy bien con su opinión. Arnaldo Tegui